Es un placer que usted decide informarse con nosotros. Estos son los titulares más relevantes de América Latina y el mundo a esta hora. Gobierno de Boris Johnson al borde del colapso. En menos de 24 horas, más de 30 funcionarios con altos cargos en el gobierno del Reino Unido han renunciado, dejando en el limbo el futuro político del gabinete del primer ministro británico Boris Johnson tras encubrir el escándalo sexual en el que se vio involucrado Chris Pinscher, un parlamentario cercano al mandatario. Johnson enfrenta la presión pública para que desista de su cargo, pero insiste en que no dejará el puesto, a pesar que hace menos de un mes enfrentara una moción de censura en la que el 41% de los legisladores de su propio partido votaron contra él. No voy a renunciar. Y lo último que necesita este país francamente son elecciones. El gobierno británico también enfrenta la caída de la libre esterlina, la cual ha llegado a su nivel más bajo en dos años frente al dólar, y las críticas de distintos sectores por el financiamiento a grupos extremistas en Ucrania, lo que, según analistas, pone en caída libre al actual presidente del Reino Unido. Lula podría convertirse nuevamente en presidente de Brasil. De cara a las próximas elecciones presidenciales del 2 de octubre en Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva lidera las intenciones de votos frente a Jair Bolsonaro, actual presidente de ese país y demás candidatos, según resultados publicados este miércoles 6 de julio por la encuestadora Jenny Alquaz. Resultados de las encuestas difundidas en las últimas semanas en el país suramericano han coincidido que Lula hasta podría ganar en primera vuelta con poco más del 50%, en un padrón de unos 150 millones de electores. Nicaragua construirá primer quirófano materno fetal de Centroamérica. El gobierno de Nicaragua, a través de autoridades de salud, anunció la construcción del primer quirófano materno fetal de la región centroamericana, que contará con una inversión de 103.8 millones de córdobas. Los procedimientos que se realizan en este quirófano son en total 15 cirugías intrauterinas. Y una de las más frecuentes y la más importante, la separación de placenta en embarazos gemelares. La obra, que será instalada en el Hospital Berta Calderón de la capital Managua, tendrá una duración de construcción de ocho meses y se estima que beneficiará a más de 15.000 mujeres a través de la red de médicos materno-infantil a nivel nacional. Para mayor ampliación de estas y otras noticias, visita nuestro sitio web www.jpmás.com.ni y en todas nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.